Oración para eliminar la migraña, la depresión y la ansiedad. Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte. Toma aire profundamente, libera todas tus preocupaciones, permite que tu mente se relaje y libere todas las tensiones para estar más receptivo a esta oración. Cierra tus ojos y escucha con mucha atención. Padre amado, en tus manos pongo todas mis preocupaciones, cargas y sufrimientos que están causando un terrible mal a mi alma. Sé que tu amor es eterno y siempre diriges tu mirada a todos aquellos cuantos sufren, porque tú nos amas con un amor eterno. Tu compasión todo lo puede, tu compasión es capaz de tocar mi vida y mi corazón y transformar todo mi dolor y frustración en deseos llenos de vida y de esperanzas. En ocasiones, los nervios y la incertidumbre nublan mi mente y me impiden avanzar con decisión y firmeza por el camino de mis sueños. Te pido, Señor, que llenes mi vida y mi mente de pensamientos de paz y bienestar. Y si en algún momento me invade el miedo o las dudas, por favor, acércate a mí y en un amoroso susurro recuérdame que tú caminas a mi lado, que me llevas de la mano y me diriges por sendas de seguridad, dicha y prosperidad. Y que aunque en ocasiones no comprenda lo que está pasando en mi vida, debo confiar, pues tú me amas y tus planes siempre son perfectos y mejores que los míos. Ven, Señor, escucha mi plegaria, llévate mi dolor causada por esta depresión que me mantiene en la calle ciega del desconsuelo y en el que la desesperanza ha invadido mi vida. Tu palabra es poderosa, tu palabra es fuente de sanación y de vida, por ello a ella me confío, bajo su sombra me cobijo y en tus manos me pongo. Dame la esperanza para no llenarme de temor en los momentos de dificultad, la fe para saber que tú siempre estás a mi lado y nunca me abandonarás y dale a mi corazón toda la paz y serenidad que necesita para afrontar los momentos difíciles de la vida. Por favor, nunca te apartes de mí, pues cada día que pasa necesito más de ti. Por la fe, sé que tú me proteges y en este momento vienes en mi auxilio para alejar el dolor y la tristeza que abate mi alma. Invoco a los santos ángeles custodios para que sean ellos mi pedestal, mis protectores, mi apoyo espiritual contra los poderes del maligno que quieren gobernar mi vida. Ven y libérame de esta amarga situación en la que me encuentro. Sana todas esas heridas que no han cerrado y que me mantienen atado a rencores y dolores pasados. Dame la fortaleza necesaria para sobrellevar con esperanza este tiempo difícil y pueda yo llegar a descansar junto a las aguas tranquilas de tu presencia. Señor, ayúdame a mantener mi mente centrada en lo que es bueno para mí y para tu reino. Santifícame para que yo pueda ser una persona llena del Espíritu Santo, irradiando serenidad, calma y paz. Dame fuerzas para que pueda mantener mis emociones y pensamientos firmes en la fe que tu Hijo Jesús nos ha demostrado. Señor, enséñame a cómo elegir mis caminos, que pueda yo sentir tu mano poderosa sobre mí y encontrar alegría y protección en tus sacramentos, los cuales son el escudo de la fe que tengo para defenderme contra esos dardos venenosos de la desesperanza, los dolores de cabeza, la ansiedad y la depresión. Que tu amor, que envuelve a todas las criaturas vivientes, me alimente en este momento. Que tu vida, que a través de un soplo me posibilitó la existencia, me reanime en este momento. Quita de mí todas las tinieblas que asolan mi corazón, infunde en mí todo el amor, luz, belleza y paz que sólo tu presencia puede causar. Habita en mi hogar, en mi mente y en mi corazón. Oh, amado Señor, que tu presencia me cause paz y conforta mi corazón, confiando en tu amor y misericordia. Que mis ojos consigan ver tu luz en todas las cosas y situaciones. Que mi boca sólo pueda expresar palabras buenas y productivas. Que mi alma exprese cada día más de tu belleza. Que mis manos sólo realicen acciones productivas y dignas de tu amor. Que la melancolía y el odio se alejen de mí. Pues donde hay tu luz, nada oscuro se ve. Que tu amor se infunda en mi corazón. Que tu paz esté conmigo a cada momento de mis días. La serenidad del sabio y justo en mi corazón, sabiendo que tú, Señor, siempre estás a mi lado. Gracias, Padre, porque sé que tú me has escuchado en este momento. Porque sé que en este instante estás moviendo las cosas de tal manera que pronto pueda haber yo una salida llena de luz. Una salida llena de amor en tu nombre. Gracias, Padre, porque por medio de tu verdad me estás levantando en victoria y dejas fuera del alcance a toda depresión o ansiedad que intenta invadir mi espíritu. Gracias, amado Padre, porque en este momento estás derramando bendiciones a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos mantendremos en silencio unos segundos. Cierra tus ojos. Mantén tu cuerpo calmo, tu mente calma. Libera todas las tensiones. Focalízate en cada músculo de tu cuerpo y relájalo. Empieza por los dedos de tu pies y ve subiendo poco a poco a los tobillos, a las piernas. Relaja tu cadera, todos tus órganos internos. Ve subiendo, relaja el tórax. Relaja todos los brazos, cada dedo de la mano. Relaja tus hombros. Relaja tu cuello. Relaja la mandíbula y la lengua. Relaja los oídos, el cuero cabelludo. Y relaja tu cerebro. Permítete estar en comunión con Dios, así como vienes al mundo, sin preocupaciones, relajado, sin pensamientos. Sé tú mismo junto a Dios y al Espíritu Santo. Respirá profundamente. Respirá profundamente. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Enhala. Enhala. Aprovecha este momento para realizar esa petición que tanto quieres en tu vida. Pídeselo a Dios, tranquilo, con amor, con fe, como eres tú. Tan solo confía. Puedes abrir los ojos, volver en ti. Y si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios. También voy a estar dejándote el enlace de descarga debajo en la descripción, para que puedas tener esta oración en tu celular. Y cada vez que te ataque la ansiedad, la depresión o las migrañas, puedas escucharlo y relajarte junto a Dios, que siempre está cuidándonos. Si esta oración te ha sido de ayuda, por favor dale una manito arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.